Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en su programa Dinka Cine Estudio. Les agradecemos una vez más por acompañarnos y pues tenemos un invitado muy especial, pero antes voy a presentarles a la banda que nos está acompañando el día de hoy. Jamie, ¿cómo estás? Hola Zeta, muy bien, gracias. Un placer estar acá en este espacio con ustedes. ¿Cómo te gusta que te digan más Jamie o Alejandra? Jamie, Jamie está bien. Perfecto. Carlitos, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí andamos con fallas técnicas al inicio, pero creo que ya se pararon. ¿Y con tu perrito atrás o es perrita? Perrito, pero ya está, ya se calmó, pero bienvenido. ¿Qué pedo hermano? Osvaldo, ¿estás psicoanalizando a la banda o qué? No, cobro por eso. Con mucho gusto aquí estar repitiendo alineación. Perfecto. Y pues bueno, como les comentaba hace un momento, tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Fernando y pues bueno, Fernando, ¿cómo estás? Cuéntanos de dónde nos acompañas y qué haces aquí. Hola, ¿qué tal Zeta? Pues mira, soy, como dices, no, soy Fernando. Estoy aquí en Guadalajara, en Guadalajara, México, y pues vengo de parte del proyecto de Butaca VIP. Cuéntanos un poco acerca de tu proyecto. Pues mira, el proyecto de Butaca VIP nació prácticamente de poder platicar de cine, hacer un canal en el que la gente pudiera sentirse de gusto de opinar lo que quisiera de las películas y todo así. Más que hacer un análisis, que sí lo manejamos y más que hacer una crítica, que también la damos. Lo que se trata es como tener este rollo de un amigo tuyo platicándote de una película, más que alguien que sabe. Entonces, ese es como el punto de repente de Butaca, el encontrar un lenguaje en el que todo mundo se sienta cómodo y participe. ¿Y cómo nació tu proyecto? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Hay una jugadora de canales que se llama Eosión y ellos subieron el casting de que estaban buscando un conductor y guionista para un canal de cine. Y pues audicioné, fui a audicionar, estuve en algunas pruebas, fueron dos o tres semanas ahí de pruebas. Y afortunadamente pues quedamos todo chido y así fue como inició el proyecto de Butaca VIP. Bueno, pues bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros somos un canal que parece ya intercontinental. Te veo, pues mucho gusto que nos puedas acompañar y te agradecemos mucho por lo que nos vas a contar estos... No, agradezco a ustedes. La neta es que a mí me encanta esto de colaborar y sobre todo de platicar de cine, ¿no? Entonces, que me hayan invitado está chidísimo, así que con toda la actitud. Perfecto. Y bueno, todo esto obedece a que pues hoy tenemos un programa muy especial. Pues el programa de hoy se dedica nada más y nada menos a las películas que hicieron que amáramos el cine. Vamos a hablar sobre películas, directores y obras que pues llegaron a nuestro corazón y se quedaron ahí para toda la vida. En este caso, y empezando con el invitado, nos gustaría... ¿Cuál fue la primera película que fuiste a ver al cine? La primera que fui a ver al cine. ¡Wow! Mira, en mis recuerdos... Porque sí, creo que la que más recuerdo fue Toy Story, la primera. Esa... Me acuerdo perfectamente que fui con mi mamá, fuimos con una amiga de mi mamá y los hijos de esa amiga. Fuimos a un cine cerca donde vivía en ese tiempo y entramos a ver Toy Story. Esa es la primera película que tengo recuerdo que fui a ver al cine. No mames, aparte Toy Story es como emblemática para todos. ¿Qué edad tienes? ¡30! O sea, yo tengo 32 y sí es como una película súper emblemática de ese entonces. Sí, sí, marcó totalmente y fue el nacimiento de una de las más grandes compañías de animación. Sí, qué chingón. Jamie, la primera película que fuiste a ver al cine, cuéntanos cómo fue en Bogotá, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué le dijiste a tu mamá que te llevara a ver esa? Mira que tu pregunta me cogí un poco desprevenida porque en realidad no recuerdo cuál fue la primera película, pero diré una de las primeras. Sé que fue El Rey León 2. La estaban volviendo a pasar en cine y, no sé, mi mamá decidió llevarme. Tengo que decir que la disfruté muchísimo. No había visto la primera, pero eso no impidió que pudiera disfrutarla. Ah, perfecto. No, te iba a decir que justo como que no tenemos esas nociones de si hay precuela o secuela y pues en realidad no nos importa. ¿Qué edad tenías, Jamie? Años, tal vez, unos 7, 8. Y sí, lo que te digo, puede que no siguiera la historia porque pues no sabía que había una precuela, pero me encantó, me encantó. Perfecto. Carlitos, cuéntanos tu primera película en el cine. Es que creo que tengo dos sospechas, pero creo que la segunda es más acertada. Es que creo que fue buscando a Nemo, creo. Pero la que sí tengo un mayor recuerdo en cuestión, más bien porque encontré una vez en mi casa recuerdos del cine, fue Spider-Man 2. Creo que es del 2004, si no me equivoco. Creo, no sé, estoy más seguro que se fue la primera película. ¿Esa en la que sale Tobey Maguire todavía? Sí. Ah, perfecto. No mames, sí, buenas películas. ¿Y Osvaldo? Fíjate que no tengo las fechas así, no recuerdo bien, a lo mejor estoy poniendo una antes que otra y a lo mejor se lanzaron en distintas fechas a las que tengo en mente, pero estoy entre que no recuerdo si la del Rey León, que es mi película de animación favorita, o la de los Power Rangers, que esa pues era, para un niño de mi edad, de aquel entonces, era pues los Vengadores, ¿no? Era un sueño, ¿no? Ver a tus personajes que veías en la tele, pues en el cine. Entonces, esa es una de esas dos, no me acuerdo cuál salió primero, pero debe ser una de esas dos segurísimo. Perfecto. Perfecto. Y bueno, la neta es que una de mis primeras películas favoritas que fui a ver al cine y que me dejaron súper maravillado fue Jurassic Park. La uno, era así como, de porque a mí siempre me han gustado los dinosaurios, y de pronto ni siquiera sabía lo que significaba Jurassic Park, nada más me dijeron, oye, vamos a ir al cine, ponte una chamarra, vamos a ver Jurassic Park. Y llegamos al cine y ver los pinches dinosaurios enormes y yo, no mames, ¿qué pedo? Y la neta me dejó súper marcado. Y pues todas las películas creo que nos dejan marcados justo por la grandeza que representa, no solamente por la producción, sino también porque nos traen bonitos recuerdos de la infancia. Ahora díganos, ¿cuál fue la película que los hizo amar el cine? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Carlos? Esto, o sea, diría Spider-Man 2, pero ya, o sea, en cuestión ya un aspecto más general, me acuerdo que una vez renté en Blockbuster estando niño Evil Dead, y me había encantado, y incluso es del mismo director, es de Sam Raimi, creo que es la primera película ya oficial de Sam Raimi, y, o sea, me encantó en un momento, incluso cuando la vi que era niño y tal vez no era lo más apropiado, pero, no, yo en sí yo pienso que esa película fue la que me hizo como que interesarme más en el cine. Ya luego vinieron, ya en cuestión de gustos de mi papá, películas ya de acción más ochenteras como El Predador, algunas como Alien, Comando, pero en sí la que inició todo fue Evil Dead. Fernando, tu película que te hizo amar el cine, ¿y por qué te hizo amar el cine? Pues mira, primero que nada, qué buen inicio al cine con Evil Dead de Sam Raimi, la neta es que es, está increíble, no me canso de hablar de esa peli, y la que a mí me empujó al cine fue Beetlejuice, cuando, esa recuerdo que mi mamá me la compró, este, y cuando vi Beetlejuice para mí fue así como de, de verdad esto se puede hacer, o sea, fue como muy increíble para mí como de niño ver todas las cosas que podían ser como entre terroríficas, porque siendo honesto, Steve Burton nunca fue terrorífico, pero siempre tuvo ese, ese gran toque, ¿no? Entonces, Beetlejuice fue como, wow, y me impactó lo que hacían con los efectos, con el arte, y eso fue, esa fue yo creo que la, la, la película que me inició como en el gusto, pero, pues es que son muchas, pero sí, Beetlejuice, Beetlejuice es la primera como la que yo dije, me gustaría hacer cine algún día. ¿Sabes qué parte de Beetlejuice me encanta cuando empiezan a cantar todos? Uf, sí, esa es muy buena parte, emblemática. Todos en la mesa comiendo y de repente empiezan a cantar, no mames, aparte esa rola me encanta. Los camarones, los dedos de camarones, güey, era un genio, era un genio. Era un genio, pero hablar de Tim Burton también es hablar como de un chingo de cosas. Sí, es un vaivén con ese vato, la neta, pero hay que agradecerle lo excelente que hizo, como el gran pez es mi favorito de él. Papá, por cierto, Jamie, ¿la película que te hizo mal al cine? Mira que todo llegó por influencia de un tío, de un familiar, y pensándolo bien, yo creo que fue El viaje de Shihiro, de Estudio Ghibli, porque pese a que había tenido contacto con otras películas, supongo que de Disney, por la edad que tenía, El viaje de Shihiro se sentía simplemente distinta. No sé qué era, tal vez era la estética, o cómo trataba los temas, o los personajes, pero eso inició todo. Y no solamente mi amor por el cine, sino más específicamente por la animación. Entonces, ¿te gusta mucho el anime? Sí, 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 yo tuve mi época un poco otaku, ya la dejé de lado, ahora todo se resume a películas o de pronto cortos animados, pero tuve mi época. ¿Y cuál era tu anime favorito? No te sabría. A ver, en este momento es Paranoia Agent de Satoshi Kon. Yo no la he terminado de ver, pero parece una buena película. Pues sus películas también son excelentes. ¿Carlos? Dime, dime, soy todo oídos. ¿Tu película que te hizo amar al cine? No, no, es El resplandor. Sí. Es que sí. ¿El resplandor? Sí, yo sí, o sea... ¿Qué edad tenías cuando la viste? ¿Qué pasó? ¿Qué edad tenías cuando la viste? ¿Siete años? ¿Siete años nos vemos cuando la viste? Sí, sí la vi. Y pues... Es que también yo soy... O sea... Bueno, en ese tiempo no, me gustó mucho, ya después. Tal vez porque no era el momento indicado. Me había encantado todo lo que había significado, principalmente un aspecto visual. Pero ya luego el verla... En el cine... Sí me hizo como que comprender... Ahí sí, yo pienso que fue... Una de las veces que más he tenido miedo a una película dentro de una sala. O sea, literal, El resplandor. Yo leí el libro, he visto todo lo del resplandor. Teorías, incluso decidí hacerme un tatuaje que tengo... En la parte del músculo. O sea, que El resplandor sí le tengo mucho cariño. ¡Órale! Bueno, ¿vas a subir una foto de tu tatuaje? Claro, claro, ¿cómo no? Porque el podcast pasado dijimos que Abby iba a subir una foto de su tatuaje... Y creo que no la subió. Entonces, ¿tú sí vas a hacer esa tarea? Claro, claro, sí, sí me apunto a hacerlo. Perfecto. Osvaldo, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste con el amor al cine? Fíjate que, bueno, depende de qué hablamos de amor al cine, ¿no? Porque puede ser que, por ejemplo, hay películas que las amas, pero amas la película en sí, ¿no? No el cine como un todo. Entonces, este... Y luego, amor del cine, podríamos hablar también de, pues, amor a ver películas. Y ya luego, como otro nivel, ¿no? De amar al cine, de estudiarlo y tratar de como de adentrarte más en eso. Entonces, no sé bien a qué te refieras, pero voy a tomar como la excepción de... ¿Qué película hizo que me interesara? Que fuera más allá un poquito de nada más ir a verla, ¿no? Yo soy muy amante de los blockbusters. A mí me encantan los blockbusters porque me encanta esa forma de llevar a la pantalla historias que, pues, obviamente no pueden ocurrir en la vida real, ¿no? Me encanta ese aspecto. Yo creo que la primera película que me hizo interesarme en la política, sin qué decir, en los demás, tiene que ver con la trilogía de Piratas del Caribe. Yo creo que son las primeras películas que a mí me gustaron tanto, que me adentré, pues, ya no solo en lo que a mí me había parecido, sino en la opinión de los demás. En aquel entonces aquí se usaba mucho, pues, el cibercafé, ¿no? Entonces iba al cibercafé yo y me metía a foros y demás para ver la opinión de las personas. Cosa que nunca había hecho yo con esas películas. Por causa de mi papá, yo sí era muy dado a ver películas, porque él tenía una colección por ahí y me dejaba algunas para que las viera, pero creo que con esa fue... me gustó tanto como experiencia, como espectáculo, que fue la primera ocasión que me metí un poquito más en ese aspecto de investigar, ¿no?, al respecto de una película. Y a partir de ahí se me empezó a hacer como una pequeña costumbre. Les voy a contar, yo cómo me acerqué al cine. Recuerdo que una vez, yo crecí, el cine me lo dio más que nada la televisión. Y aquí en México pasaba una película de Corazón Valiente. Y la neta es que me la chingué toda porque aparte venía como... Estuve en una escuela militarizada y venía como de descanso los fines de semana a mi casita y prendí la televisión y estaba a Corazón Valiente. Pero ahí no terminó el pedo, sino que al día siguiente, en la noche, el Canal 11, que es como un canal público donde pasan un chingo de películas, pasó el making of de cómo se hizo Corazón Valiente. Y estaba súper chido ver cómo estaban haciendo los efectos especiales para cuando las lanzas mataban a los caballos. Y de ahí dije, no mames, estaría súper chido saber cómo se hace eso. Y entonces así fue que empecé a ver, no tanto las películas, sino los making of de cómo se hacían las películas. Y fue así como me acerqué bastante al cine y pues hasta que estudié eso. Que en realidad no fue mi primera carrera, pero ahí anduvimos. Entonces esa sería como mi película de culto. Para Fernando, ¿cuál sería tu película de culto por excelencia? Híjoles, para mí mi película de culto por excelencia siempre ha sido, desde el momento en que la vi, Scott Pilgrim vs. The World. Es una película que yo sé que es de un gusto muy común, pero por algo, por algo es de un gusto común. Me da gusto que a mucha gente le guste, ¿no? Y que ya sea tan popular. Pero en su momento, yo recuerdo que estábamos unos amigos y yo, fuimos a Vallarta y para ver qué íbamos a ver, estábamos comprando unas películas en Walmart y la tomé y dije, pues a ver, la vimos y fue lo único que le gustó. Me encantó, la neta, la visión de Edgar Wright. Me abrió tanto la mente en cuestión de hacer una película porque me rompió reglas. La verdad es que uno está acostumbrado a ver, pues sí, de repente cosas fantasiosas o así, pero no con la libertad creativa que tiene este güey, ¿no? Este güey hizo lo que su cabeza está pensando, lo plasmó y para mí fue impactante. Desde ahí, Scott Pilgrim, Edgar Wright y todo lo que los junte, güey, no, para mí es... Y siempre que de repente me siento como atorado o que tengo como un bloqueo creativo, veo a Scott Pilgrim, güey. Tiene tanto que sacarle... Scott Pilgrim y The Office, son como mis dos escuelitas, pero... ¿The Office, la inglesa o la americana? Las dos. Es que la inglesa ya no se puede decir que fue una serie, güey, ¿sabes? Fue como una miniserie nada más, pero la verdad es que la gringa ya le sacó la vuelta por todo lo que hizo después. A mí también me gustó un chingo The Office, pero como que las últimas dos temporadas como que ya no tenían como mucho sentido. Sí, güey. Hicieron lo que pudieron hasta donde pudieron. Pero Scott Pilgrim es una joya cinematográfica, o sea, es tanto visual como audiencia. La historia está súper chida, es para grandes y chicos. No mames, a mí me encanta Scott Pilgrim. Sí, güey, es increíble. Perfecto. Jamie, ¿cuál es tu película de culto por excelencia? La pregunta está bastante complicada, pero me atrevería a decir que Trainspotting. Fíjate que yo me topé con esta película de una manera curiosa. Tenía un compañero en el colegio que la mencionaba en cualquier momento. La relacionaba con absolutamente todo. Y me la recomiendo muchas veces, pero yo nunca le quise dar una oportunidad como que la tenía en lista, pero nunca saqué el tiempo para verla. Y mucho, mucho tiempo después decidí verla. Dije, pues vamos a ver por qué le gustaba tanto a este chico. Y me sorprendió, me sorprendió bastante. En realidad yo no tenía expectativas acerca de la película porque tal vez él me había charlado que iba acerca del consumo de drogas, pero hasta ahí. Pero pues la película se atreve mucho más. Y pues hace una crítica de la sociedad de la época o desde un punto de vista, pues sí, desde los jóvenes de ese momento. y cómo usan las drogas como un escapismo. Y me gustan mucho las escenas, la del baño, la de, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, la escena del obvio. Sí, sí, sí. Donde él se mete en el baño y sale como un mar, como un lago, un océano, no sé. Y la escena de la abstinencia, me parece que esa escena es increíble. Es increíble. Cuando sale el bebé, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy, muy fuerte. Además te muestran como todos los, pues, muchachos. Todos los protagonistas están, sí, como que llevan esta, pues, su vida. Y esta escena del... Tal vez estoy cayendo un poco en spoilers, pero intentaré no decir mucho. Esta escena del bebé, cuando están en la casa, todos están drogados. Es muy fuerte, es muy fuerte. Creo que es una de las escenas que me ha dejado marcada. Excelente película. Y aparte, ¿sabes qué? Spoilers, bueno, ya está muy viejita, pero escogiste una super película, ¿eh? Danny Boy también yo creo que es de los directores que deben ser considerados escuela, ¿eh? Qué buena película escogiste, la neta. Ya. Pero sí, a mí también me parece que Danny Boy es una de las excelentes escuelas del cine, y como que sí tiene grandes aportaciones, y creo que rompe con esos cánones de estética que lo hace tan bien. Carlitos, ¿tu película de culto por excelencia? Ah, la dejas difícil, pero yo prefiero principalmente en cuestiones de cine de culto escoger a David Cronenberg. Videodrome también es una película excelente, pero en sí la que yo escogería como se podría considerar de culto es Naked Lunch. La verdad, yo, o sea, es una obra muy distinta a libros como El Resplandor, pero hay muchísimas cosas de Naked Lunch que, o sea, principalmente en aspecto visual, es una película que está hecha bien, que está hecha para impactar, que está hecha para hipnotizar, y es por eso principalmente que me gusta más Naked Lunch, porque es una película que es bastante buena, pero que necesitas comprenderla, sentarte a pensarla, porque la verdad, el ver la película no es algo fácil de hacer, porque sí hay momentos en la película en los que te inquieta bastante, pero si uno se da el tiempo, yo sí le daría una oportunidad a Naked Lunch. Perfecto, buena aportación. Fercho, ¿querías decir algo? No, sí hay que dársela. Cromer también es escuela, la neta, y sí estaría bueno que si no la han visto, sí le echaré un ojo. Sí, aparte es una de las películas que, o sea, está súper bizarra, y como que de pronto te mete a un mundo donde dices, órale, ¿qué está pasando? La neta, a mí también me gusta bastante. ¿Osvaldo? ¿Puedo hacer trampas? Que tengo dos y no me decido cuál es mi... No, güey, nada más puedes decir una. La neta, no tenemos tiempo para dos películas. No, no es cierto, güey, dile las dos, por favor. Mira, tengo, estoy entre el árbol de la vida de Terrence Malick. Me encanta tanto el mensaje como la estética, la fotografía. Yo me gusta tomar fotografía de forma, pues, aficionada, y es una de las películas que más me ha dejado, pero, o sea, maravillado con lo que veo en escena, ¿no? Este, y aparte el mensaje me parece súper profundo. Es que yo creo que es la primera película, así, ya vemos, ahora sí que hablando como en el otro programa, en términos de arte, la primera película de arte que desde principio a fin comprendo y me identifico plenamente. Este, y por otro lado, porque les mencionaba que el blockbuster, a mí, la película que más me ha impactado, así, este, en términos de espectáculo, a mí, Interestelar, me parece, este, una joya de, del, pues, ahora sí que del cine de entretenimiento, la escena de los mensajes, me parece brutal. La dirección en esa, la forma en que narran con luces, este, cómo te van indicando con, con destellos de luz, ¿no? Que vas, los cortes de tiempo, ¿no? Que cada que hay un, este, que avanza en la vida del, del hijo del protagonista, hay un destello de luz. Esa forma, como el, como este McConaughey, en menos de un minuto, pasa de la risa al llanto, no, en esa escena me parece brutal. Tal. Sí, la neta, pero que, con Interestelar, como que sí tengo un tema, no creo que sea tan, bueno, me parece que le hace falta como tiempo para que se convierta de culto, pero más bien, creo que Christopher Nolan se está convirtiendo en un director de culto. Entonces, pues, podría ser, y reverse, no, y reverse, no, perdón, este, no, Memento podría ser la suya de culto ahorita, tal vez. Sí, de hecho, o sea, sí, aquí yo lo dije como a culto personal, ¿no? Este, pero sí, definitivamente la de culto de Nolan es Memento. Sí, justo. Oye, qué bien, esa que mencionas de la del árbol de la vida, fíjate que, haciendo un poquito ahí en paréntesis, yo siempre tenía un problema con esa película, pero ya, ya he aprendido a, a no discutir. A amar, a no discutir, no, a amar, jamás aprender a amar a Terran, pero, pero sí como que aprendí un poquito, eso que dices de la fotografía, pues es que, pues es que es lubez, ¿sabes? Es un maestrazo de, de, de la foto, y pues, ahí también levanta mucho, pero sí, creo que el árbol de la vida sí podría considerarse por ese punto también artística. Aunque me caiga gordo el director, tengo que aceptar que, que sí. ¿Por qué te cae mal el director? Estoy muy, no sé, güey, mira, también me cae mal Kubrick. De Kubrick solamente me gusta El Resplandor, me encanta El Resplandor, pero Kubrick me cae gordo. Puedo aceptar que es un, que fue un gran director, ¿sabes? Yo sé que Naranja, pero se me hace muy pedante. Siento que es un cine muy, a veces siento que es como muy forzado. Es como decir, güey, ya sabemos que eres una tola, güey. O sea, ya no es una necesidad como de que hagas tanto para Maya, ¿no? Pero es como muy personal. Jamás le quitaría su título de que es fueron, o es, por ejemplo, me alegra un buen director, pero me caga. Sí, te comprendo. Cuando alguien conoce como a sus héroes de verdad, por ejemplo, en el cine, como que sí, de pronto empieza a decir, verga, ¿por qué me gusta este vato? Pero sí, hace un excelente trabajo. A mí en lo personal, mi película de culto favorita es Brasil. Ah, ya sé. Ciencia ficción, ¿no? ¿Perdón? De ciencia ficción, es como los ochentas. Sí, es de Terry Gilliam y tuvo nominaciones al Oscar como mejor guión adaptado. Perdón, mejor guión original. Y en los premios BAFTA tuvo mejores efectos especiales. Y entonces, para mí sí, sus efectos especiales eran como ¡boom! Aparte la vi como muy morrito. Yo seguro tenía como unos 12, 13 años. Y pues la neta, ese mundo súper fantástico me pareció súper fenomenal. Y el soundtrack me mama. Ese es como mi película de culto por excelencia. Sí, pues creo que esa está considerada, creo que entre las cinco más grandes de la historia de la ciencia ficción. O sea, es una... Si quieres recomendar ciencia ficción, es de las imperdibles esa. Sí, justo. Y pues la neta, muy excelentes recomendaciones hemos tenido hasta ahorita. Lo cual me hace cuestionarme en cuáles son los géneros favoritos. Oye, Ricardo, pero... Senta, perdón. Pero antes, este... Ese director también ha sido medio accidentado porque hizo... Ha hecho películas muy grandes, pero ya nunca sacó el proyecto de Don Quijote de la Mancha, ¿no? No, ya no pudo. Pero me parece que obedecía más como a cuestiones personales que a que pudiera sacar el proyecto. O sea, porque creo que tenía como todo el varo y tenía como todo el apoyo y la infraestructura para poder hacerlo. Pero como que de pronto dijo, ah, no, no me interesa. Y creo que es bien difícil como hacer una obra literaria tan grande, película, porque, pues la neta, por lo que es mamado Cervantes, justo es por el tipo de literatura que tenía. Y entonces, llevar ese tipo de literatura al cine tenía que romper no solamente con un chingo de cánones, sino también no podía contar toda la historia en tan poco tiempo. También supongo que por eso lo dejó de lado. Ay, ¿dónde metes tanto simbolismo, tanta analogía? Sí, creo que... Pues a ver después qué hace, porque también se hace buen director, güey. Creo que sí hemos mencionado muy buenos directores. Sí, pero espero que sí la saque, porque sí estuvo trabajando en ella mucho tiempo. Y creo que es lo que estábamos esperando, o estamos esperando a que la saque. Y pues esperemos que lo haga. La neta, no estará de más. Exacto. Bueno, entonces, como les decía, que todo esto obedecía a que a mí me encantaría saber cuáles son sus géneros favoritos. ¿Les late si empezamos con Jamie? No sé qué decirte. Yo creería que el drama, porque siento que es un género que se puede extrapolar, y se puede unificar muy bien con otros. Y sí, o sea, puede estar presente en otros géneros, y se pueden dar muchas situaciones. Y no sé qué... Tal vez el suspenso, sí. ¿El suspenso con cuál? Se llama... Y bueno, precisamente va muy de la mano con el drama. Se llama... ¿Tenemos que hablar acerca de Kevin? Es que no estoy segura si es el nombre. Y así es el tema. Tenemos que hablar de Kevin. Eso, eso. Esa película me parece excelente. Y lo que te digo, no estoy tan segura si va de la mano del suspenso. Yo diría que sí. Y va precisamente ligada con el drama. Entonces, te mantiene en todo momento atento, saber qué va a pasar. Y pues la situación... Una situación familiar, pues también es muy fuerte. Está muy presente durante toda la película. Sí, la neta es que son de las directoras como que se han ganado el corazón del público. Justo creo que por tenemos que hablar de Kevin. En fin, aparte sí está muy cabrón ese tema. A mí sí me asusta bastante. Fercho, tú... Esa sí no la he visto yo, güey. ¿No has visto o tenemos que hablar de Kevin? Es una joya, güey. No, sí la tengo en mi lista, fíjate. Pero la he pausado por el actor. Digo que es medio pendejo pausar películas porque te caiga medio mal un actor. Pero sí la voy a ver, sí la voy a ver. No, sí está chida. La neta es que te marca como todo un mundo donde... Más bien, cuando terminas tú de ver la película, te preguntas, verga, y si eso pasara, si eso me pasara a mí, ¿qué haría? Porque sí está muy cabrón la película. Bueno, voy a tratar de explicarla sin hacer spoilers, pero es de una mamá que piensa que su hijo la odia. Y entonces después nos damos cuenta de muchas cosas, porque no solamente es que su hijo la odie, sino que su hijo se convierte en otras situaciones. Y entonces cuando terminas de ver la película dices, verga, ¿qué pasaría si mi hijo pensara eso de mí? ¿A ti por qué te gustó, Jamie? Me pareció muy interesante pues los personajes y la situación en la que te colocan, precisamente porque te hacen empatizar con pues la protagonista y realizarte esa pregunta. Además que, bueno, es que no quiero igual caer en spoilers. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un aviso de spoilers al principio del programa, así es que vamos a dar todos los spoilers, nos vale la madre. Es más, no lo sé por dinero, güey. Excelente. Entonces, cuéntanos, ¿por qué te gustó? El protagonista, a ver, es dos personas distintas, ¿sí? Entonces, muestra una cara con su madre y muestra una cara con los demás, incluida el resto de la familia. Entonces, estás en esta situación en la que pues encarnas a la protagonista y sabes que una persona es de tal forma, pero no le puedes despegar a nadie más porque pues nadie más te va a creer, ¿sí? ¿Y cómo lidias con eso? Sabiendo que pues esta persona, yo qué sé, puede ser muy grosa. Fercho, ¿te molestan los spoilers? No, 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 porque al final pues nomás me toca ver como el desarrollo, ¿no? Aunque sepas el final, no sabes el desarrollo. Bueno, pues la neta es una de las cosas que no se deben perder. Tenemos que hablar de Kevin del 2011. La directora se llama Lain Ramsey o Ramsey. La neta, no sé cómo se pronuncie. Disculpen mi inglés y mi francés. Pero, la neta, véanla, apaguen este podcast. No es cierto, dejen este podcast. Cuando termine, ponen la película. Carlitos, ¿cuál es tu género favorito y como qué película? Desde siempre el mío ha sido el terror. Desde siempre. No mames, si veías a los siete años el resplandor, a huevo. Es como... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que pues en cuestión del terror, sí he tenido muchísimas experiencias, ya sea con películas como el resplandor. Tuve la oportunidad de ver El Exorcista, la he visto un millón de veces. Vi El Exorcista 3, que a mí me encanta. A mí me encanta la verdad de El Exorcista 3, y se me hace en cierto punto equivalente a la primera. O sea, ya es cuestión de gustos personales. Pero en sí el terror yo lo prefiero porque... Uno, al buscar películas de terror, se encuentra con cosas muy interesantes. O sea, tenemos películas actuales como La Bruja, El Faro. Tenemos obras como había mencionado El Exorcista, El Resplandor. Incluso It Follows podía ser una. O sea, el cine del terror actual especialmente yo pienso que es bastante bueno. Inclusive, aunque al inicio creo que de este siglo sí estuvo... Sí ya hubo películas muy culeras, muy, muy culeras de terror. Pero yo pienso que el terror es un género que se abre muchísimo en cuestión de temas. O sea, tenemos It Follows, que es una película de terror, pero que también tiene otro mensaje. Tenemos películas como El Resplandor, que te retrata igual el terror, pero lo combina con aspectos psicológicos, sin alcoholismo, incluso a comparar con el libro. El terror es un género que para mí es algo que es muy fácil de mezclar con temas personales si se sabe hacer bien. Y por eso yo me involucro más con el terror y por eso se convirtió en mi género favorito. ¡Qué chido! Oye, ¿y qué opinas de películas de este nuevo terror como Midsommar? Como Get Out, como Mamá. No, Mamá no, perdón. Esta es la de la señora. Money, güey. ¿Todo eso? Eso es a lo que iba. O sea, en esta década especialmente, gracias a productoras independientes como It's 24 y demás, el cine de terror principalmente tuvo una nueva oportunidad. Era editar y se me hace una película excelente. Midsommar se me hace una película muy buena. Ya había mencionado otras como La Bruja, El Faro. O sea, el cine del terror especialmente ahorita se abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque, pues, más bien también ahorita se metieron temas como con Ari Aster, como es en Midsommar las relaciones tóxicas, como es con Eritary la cuestión de los problemas familiares. O sea, el cine de terror actual sí se ha ganado un respeto y sí se ha ganado muchísima atención. Incluso hay películas que para algunos no se pueden considerarse de terror, pero se pueden, o sea, hay géneros como el thriller que también se puede llegar a ser un equivalente. Porque, pues, había mencionado a Lynn Ramsey. Yo, en lo personal, considero la de You Will Never Really Hear, no un terror, pero sí un thriller que también sirve con una temática social. O sea, en especial el terror y el thriller. Que esa película que acabas de mencionar es de la misma directora que tenemos que hablar de Kevin. Sí, y esa sí la vi con Joaquín Fénix, sí. Y a mí me parece que esa fue un parteaguas para la resolución de lo que hace este Joaquín Fénix para el Joker. Porque me parece que va como de la mano. Gente que sí, ¿eh? Por ahí hay mucho. Es ahí, The Master, porque de con Paul Thomas Anderson. Son como sus dos referencias antes del Joker. Sí, puede ser. Habría que tener un especial de este pedo porque sí está bien interesante. Porque aparte Joaquín Fénix como que escoge bien sus proyectos. Y creo que por eso está donde está en este momento, gracias a eso. Sí, definitivamente es muy inteligente para seleccionar. Aquí en la Ciudad de México hay un festival internacional de cine de horror que se llama Macabro. No sé si han escuchado de él. Sí, ya sé. Ah, sí. Y entonces está bien cabrón porque te muestran como películas de todo el mundo. Y hay largometrajes de Iberoamérica, internacionales, cortometrajes mexicanos y hasta cortometrajes animados de terror. Entonces, para que se den un volteón, también a voltear a ver a Macabro en los festivales. Y la neta no se van a arrepentir. Entonces, pasemos con el señor Osvaldo, que nos va a decir un análisis prudente de por qué le gustan este tipo de cine. A mí la ciencia ficción, y pues ya dije mi favorita. Entonces, para variar un poquito, la que creo yo que, por ejemplo, si alguien se quiere adentrar bien en la ciencia ficción, la que yo creo que es la obra fundamental, porque es la que creo yo es la que inicia todo, Metropolis de Fritz Lang. A mí me encanta tanto la calidad visual, el argumento tan adelantado a la época. Es la primera Blade Runner que tenemos. Realmente vemos, o sea, la cuestión del hombre y cómo suplanta, cómo la máquina va suplantando al hombre. Toda esa situación me parece realmente increíble. Es la única película silente que puedo decir que disfruto. O sea, que realmente la puedo ver y la puedo apreciar y la trama me atrapa. Yo no soy mucho del estilo, pues, del cine mudo, pero esa en particular me parece increíble. Y aunque obviamente los efectos especiales ya están muy pasados de época, creo que han envejecido bien. Y aparte, si uno la valora en su contexto, o sea, la escena donde aparece Moloch, este demonio bíblico, me parece increíble. O sea, es impactante. Si uno se sitúa en esa época es hasta de terror, ¿no? O sea, es una escena bastante bien lograda y tiene por ahí muchas connotaciones de distintos tipos, tanto políticos, filosóficos, religiosos. Entonces, me parece una película bastante compleja. Y para esa época, pues, era absolutamente incomparable, ¿no? Sí, aparte de que fue súper innovador, yo creo que es la gran muestra del expresionismo alemán, por excelente. Exactamente. Entonces, la nota Fritz Lang sí es como una joyita y también es una institución en el cine. Tiene otras películas, inclusive también tiene, bueno, yo creo que la mayor parte de sus películas son de terror. Y entonces juega bastante bien en este pedo de la ciencia ficción y el terror. Y luego con el expresionismo alemán, que es una de las grandes obras, a mí me parece que es una genialidad. Sí, de hecho, creo que es una de las únicas tres películas que tienen una distinción. No recuerdo exactamente cuál es el nombre de la distinción, pero es como que es patrimonio de la humanidad, algo así. O sea, solo tres películas la tienen y esta es una de ellas. Y me parece que con justísima razón. Siempre se habla de 2001, que también es una obra maestra, pero creo que Metrópolis es la que inicia todo realmente. No, pero aparte porque Metrópolis es como el parteaguas de toda una ola de cine que se dedica justamente a eso, ¿no? Entre el suspenso y el terror y hacer escenarios súper macabros. O sea, yo creo que una inspiración es el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Que igual juega con este expresionismo alemán muy cabrón. Sí, y que no obstante tiene un mensaje muy bonito al final. O sea, me encanta que se da tiempo de hacer una reflexión interesante y positiva. Dentro de todo lo que te muestran que es como decadente, al final el mensaje es positivo, ¿no? Y no siempre se consigue ese efecto de pasar de lo decadente a lo positivo. Sin caer, pues, como en... O sea, sin... ¿Cómo se dice? Sin sacrificar todo en el camino. Me parece que lo guarda bastante bien. Entonces, pues, para mí es una polla absoluta esa. Toda la razón. Te doy toda la razón. La neta sí está muy cabrona. O sea, ¿llegaron a ver igual Metrópolis, pero a color? No. ¿No? En YouTube está... Se ve preciosa, ¿eh? Sí. Si pueden darse la oportunidad de ir. No sé si se vea preciosa, pero creo que fue un trabajo bastante arduo. Porque me parece que iluminaron los... Los... Este... Los rollos. Los colorearon y sale eso. Pero la neta sí está muy... Está chida. A mí no me... No me desagradó, pero no creo que haya sido como... La mejor idea que hayan tenido. Lo hicieron también con... La de Melier. George Melier, El viaje a la luna. Ajá, con eso también lo hicieron, pero pues... Esa dura poquito, entonces no había tanto pedo. Sí, si pueden ir. Va en YouTube. Está completa y a color. Lo que no sé es... Si este... Está subtitulada. Si no saben alemán, pues ya se la pelaron. Bueno, afortunadamente... No, no está... No está subtitulada. No está subtitulada. O al menos yo la busqué y no estaba. Sería verla primero para saber de qué va la película. Y ya luego checarla a color para tener una idea de qué está pasando. Bien, sería una buena idea. Si no, creo que también la pueden descargar. Y pueden poner los subtítulos aparte. O sea, pueden ir a una página de subtítulos y la pueden empalmar y queda chingón. Pero igual no sé. Pero sí, excelente recomendación. Fer, ¿tú nos dijiste alguna recomendación? No, del género no. Pero, por favor, ¿es ahora o nunca? Tengo que aprovechar. Ok, yo creo que mi género... Y es lo que me encantó del podcast. Cada quien dijo algo diferente. El mío es la comedia. Siento que la comedia es lo que más quieren hacer y lo que menos se da bien, ¿sabes? Sí, claro que sí. El terror es muy accidentado. Hay gente que lo ha intentado. Hay gente que abusa de los jumpscare o así, pero ha tenido su evolución. La comedia... La comedia es tema. Es lo que hay. Es lo que la generación, ¿sabes? Entonces, para mí, quien lo entendió perfectamente, quien hizo una película muy bien y no como director, pero como guionista, Seth Rogen en Supercool, lo entendió. Entendió de qué estaban hablando, entendió a los personajes, supo el humor, supo su límite, nos hizo el payaso. Siento que Seth Rogen es uno de esos comediantes de los que tenemos suerte que existan, güey. Creo que es de esos comediantes que nos entienden en la vida a veces como la vemos, ¿no? Y le ha pasado ayuda a Pau, que ha tenido películas muy buenas como la de Knockout y después tiene basuras como la de Funny People, que dices, güey, es que no es un género fácil la comedia. Pero también tenemos una comedia como The Office, que maneja mucho los silencios, lo ridículo. Y es un estilo de comedia. Y también, por ejemplo, otro estilo de comedia que me gusta mucho, está como Loca Academia de Policías, güey, que es un absurdo, es un ridículo, pero muy bueno, güey. Y lo que me gusta mucho de la comedia es que donde la pongas es el ingrediente para darle ese carisma a tu película, en terror, en acción, en suspenso, en lo que sea. O sea, cuando hay un momento de comedia bien atinado, sientes ese carisma de la cinta de la película y luego regresas a lo que sea de lo que se trata. Entonces, para mí, por eso, la comedia es muy importante y de mis géneros favoritos. Sí, la neta, Ter me gusta mucho, es súper cool. Me mama McLovin. O sea, para mí es uno de los personajes que dices, no mames. Porque la neta es que cuando estás morro, tú quieres hacer algo así. Necesito mi ID, necesito ir a comprar alcohol. Pero, pues, ¿qué nombre te pondrías, no? Y este güey, McLovin, güey. No mames, es una genialidad. Sí, güey. Y se la crea, güey. Sí, sí, sí. Aparte, él ya es McLovin, o sea, ya dejó de lado todo lo demás y se convirtió en McLovin. El personaje junto con los policías. Vivió la mejor aventura, güey. El que menos esperaba fue el que mejor la pasó. Sí. Y justo los policías, ¿no? Como eran, yo te cubro, hermano, no hay pedo. Sí, güey. Estuvo buenísimo. Y el humor es eso, güey. Tiene que haber ese... Y, por ejemplo, ese rato que mencionaba Jamie lo del drama. El drama también lo tiene, ¿no? Te mueve todas esas emociones. Y cuando tienes ese momentito de comedia, güey, te cae bien la película. Ya no nomás te gusta. Te cae bien, güey. Por eso es tan importante para mí el humor y la comedia como género. No, sí, es súper importante. Aparte, a King no le gusta reírse. Pero justo como dices, hay un chingo de comedias y en México creo que hemos abusado de la comedia y más de la comedia romántica. Pero deja tú de hacer comedia romántica. Creo que no lo han hecho bien y creo que por eso todos nosotros decimos, ¿otra comedia? Ya a la verga. Pero hay comedias súper buenísimas. Es que, güey, no hemos dejado de hacer ficheras. Nomás son ficheras modernas. Sí, sí, sí. O sea, una de las películas de comedia mexicanas que más me gustan es Matando Cabos. Uy, sí, güey. Yo creo que son de las excelentes películas que hacen comedia como debe hacerse la pinche comedia en México. O sea, no son altaneros, no abusan de los estereotipos. A mí me parece que es una excelente comedia. Si alguien tiene la oportunidad de verla, si no la han visto, véanla, por favor. Que por cierto, le mandamos saludos a Christophe, que también está en YouTube, perdón. ¿Qué está haciendo Christophe? ¿Qué? ¿Qué está haciendo Christophe? Tiene su canal aquí en YouTube, güey, le está yendo súper bien. Es como un, no sé, como esos canales, como Butaca Baby, pero con más suscriptores. Ah, pero con más dinero. Sí, güey, con más acá y todo. Que van a sacar Matando Cabos 2. Sí, pero Christophe no está involucrado en esa producción. Él ya lo mencionó y, de hecho, leyó en un programa parte del guión. Ajá. Y pues sí se ve que no va a ser gran cosa la segunda parte. Qué lástima, porque sí es una gran franquicia. Bueno, no sé si, bueno, si se hace la segunda se va a convertir en franquicia. Y pues quién sabe si cómo le vaya. La verdad es que sí les va a hacer falta a Christophe y, sobre todo, Tony Dalton. Luego está Joaquín Cosío. O sea, es que Matando Cabos no nomás fue un accidente, güey. Fue algo muy bien hecho. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a Joaquín Cosío. Y me acuerdo que iba a pasar una entrevista y yo estaba con él. Me tocaba pasar a los entrevistados. Y entonces me toca estar con Joaquín Cosío así como súper en silencio. Y el señor como que se me queda viendo porque aparte es un señor bastante alto. Yo soy muy chaparrito. Y entonces para romper la atención le pregunté. Señor Cosío, ¿le puedo hacer dos preguntas? Y el señor es, aparte de que es muy atento, es súper educado. Entonces me voltea a ver, se agacha y me dice. Claro que sí, hijo. Dime. Y le dije, la primera pregunta es, ¿puedo decirle mascarita sin que traiga la máscara puesta? Puta, no mames. El señor se rió, reímos ambos. La neta, estuvo súper chido. Y como que se relajó más el señor y dijo, ah, bueno. Ya la segunda pregunta no se las voy a contar porque es... Ah. Pero la neta, el señor cosió mis respetos y se rifa, la neta. Sí, muy buen actor. Villano de James Bond, que no se nos olvide. Villano de James Bond. También estuvo en otra película, el de Janero Solitario. Sí. También en ese villano, que apareció como 30 segundos y ya la verga. Sí, no, pero en James Bond sí, sí nos defendió. Sí, la neta sí. Sigamos, la siguiente pregunta es... ¿Qué películas odian? ¿Qué películas les cagan? ¿Qué películas les molestan? Yo voy a empezar. Me caga la comedia romántica mexicana. O sea, no importa cuál sea, las comedias románticas mexicanas me cagan. Me cagan, no manches, Frida. Me caiga Lady Rancho. Me caga, me asusta, pero me gusta. Me cagan. ¡Los odio a todos! Todos, todos los odiamos, güey. Todos. Después de este abrupto, les pido una disculpa y quisiera escuchar la participación de Jamie. Jamie, ¿qué película odias? Pues, ahora que están hablando de la comedia, fíjense que en Colombia pasa algo similar a lo que describen en México. Aunque en Colombia no es tanto el problema con la comedia romántica, sino simplemente con la comedia. Digamos, las pelis que llegan a las distribuidoras de cine grandes, de pronto no tan independientes, son puras películas de comedia malísimas. No sé si han tenido la desgracia de toparse con las películas del paseo. No. No, pero yo topé una que se llamaba El Feo. Feo, pero sabroso se llamaba. Ah, vale. Pues, no, pero qué horror, güey, qué horror. Creo que ni la aguanté. ¿La viste? Sí, güey. ¿Está en el... Vale, pues, lo que pasa es que, o sea, esa película resume lo que es la comedia. En Colombia, o sea, la misma fórmula se repite una a una y otra vez en todas las películas de comedia. Entonces, voy a decir algo similar a lo que dijiste tú, Zeta. Yo detesto las películas de comedia colombianas, exceptuando una joyita que se llama La Estrategia del Caracol, que no es exclusivamente comedia, también hace crítica social. Se las recomiendo, es muy buena por incursionar en el cine colombiano. Pero esas. Y las películas de acción, no, las tolero. ¿Cómo crees, güey? O sea, no puede ser... No puede ser rápido y furioso. No, 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 no puedo, no puedo. Y entonces, ¿dónde está la fe? Es demasiado para mí. ¿Dónde está la fe, Jamie? ¿Dónde está? Tenemos fe. Y tú la estás tirando por la borda. Ah, lo siento, lo siento, bro. No, no puedo, no puedo con ellas. Son demasiado para mí. Perfecto. Bueno, pues, qué lástima, porque nosotros sí tenemos fe. Y como te gustó, ¿ves? Arlito, cuéntanos, ¿qué películas detestas? Va a sonar... Es que diría comedia romántica, pero ya me la ganaste. Ay, las películas de Adam Sandler. O sea, Adam Sandler como actor se tiene películas. No, güey, no te viste a hacer eso conmigo, güey. Yo amo a Adam Sandler, güey. Yo lo amo, güey. O sea, yo también lo amo, pero amo al Adam Sandler de Punched Run, Love, Rain Over Me, Uncut Gems y eso, ¿no? O sea, mamados que... El cantante de bodas. El cantante de bodas. El cantante de bodas es una película, güey. Cuando me siento triste veo al cantante de bodas, güey. ¿De bodas? No, el cantante de bodas. No te viste con Adam Sandler, güey. Somos más que tú y te vamos a buscar y te vamos a encontrar. Sí, pero... A ver, pero... Ya se da la cuestión de cada quien. Quiero escuchar esto. ¿Por qué odias a Adam Sandler? Es que, en sí... No sé por decir que odien si a Adam Sandler odio más bien su conformismo. Que ahorita, no sé si con Uncle James ya va a cambiar. Creo que no, porque supuestamente digo que si no lo nominaban o si no ganaba el Oscar, él iba a ser la peor película de la historia. Y no lo dudo, digo, conociendo que ha hecho Jackie Gill. Y creo que lo ridículo es. No creo que vaya a ser un... No, no lo dudo, la verdad. Pero en sí, o sea, no odio a Adam Sandler porque sí Punched Run, Love. Creo que es probablemente mi favorita con The Wubi Blood de Paul Thomas Anderson. Personista, Uncle James, de los hermanos Saddi. Pero, o sea... O sea, lo repito. Yo odio el conformismo y el hecho de que... De que él ya se acostumbró a hacer comedias basura. Hay excepciones, hay excepciones, obviamente. O sea, la que tú mencionaste y... Aunque no les guste, a mí me gusta Click. A mí me encanta Click. A mí me encanta Click. A mí también. Sí, a mí también me encanta Click. Me gusta mucho. No, sí hay unos locos de ira. Buena. Ah, güey. No mames. Me mames a película. Ahora puedo ver una y otra. Y otra y otra. Pero tienes razón, Jackie Gill eran de las cosas que... Que tuvimos que haber regresado al pasado y decirle al Pachino. Por favor, güey, no lo hagas. Neta, no lo hagas. Ay, don Cachino, maliendo mal. Perfecto. Perfecto. Bueno, el último participante, pero no por eso menos importante. Osvaldo, ¿qué odia? ¿Qué te molesta? Mira, pues ya para no caer en el cliché, ¿no? De las comedias románticas mexicanas. Fíjate que me cuesta odiar algo porque he aprendido a ver cada película en sus propios términos. O sea, por ejemplo, yo sé que si voy a ver Rápido y Furiosos, debo, o sea, tengo que ir con la mentalidad de apreciar lo que me van a ofrecer, que es nada más entretenimiento. Entonces me cuesta mucho odiar una película, pero sí hay una que sí creo que es, o sea, insufrible, o sea, que la sufres, pues, así cada segundo que va avanzando va empeorando y piensas que ya iba a terminar y luego empeora más. El hijo de la máscara. ¿Qué secuela tan... Verga, no, güey, no, así está horrible, tiene razón, güey. No, pero, o sea, no, no solo es innecesaria, y disculpen por abrirles el trauma, pero no, o sea, terrible, el guión, no solo es que el guión sea estúpido, sino que los efectos son malos, o sea, los diseños de personajes, nada, nada funciona en esa película, o sea, es de las pocas películas que puedo decir que me irrita, o sea, nada más de ver, o sea, me, me, me irrita verla. ¿Qué es eso? Pero aparte porque conocemos una máscara empoderada, una máscara que Jim Carrey llevó a todas las luces, que puso todos los reflectores sobre él, con un soundtrack impresionante, yo a veces, este, me he hecho una, una bamba solo por él, güey, entonces, de pronto ver esa grosería de Máscara 2, sí está muy cabrón, güey. Aparte, ahí sale esta, esta señorita muy hermosa, Cameron Díaz, que aparte estaba súper joven, se veía como en el brazno. Sí, pero cambió, cambió, o sea, ella es una, y de ahí para adelante fue otra. Sí, güey, estaba bien sabrita esa mujer, perdonen mi francés, pero qué hermosa mujer. No, sí, pero sí tiene mucho que ver eso, eh, o sea, que tienes dónde compararla, o sea, a lo mejor, a lo mejor si no tienes la Máscara 1, a lo mejor esta es de esas malas que se hacen buenas, quizás, ¿no? Este, aunque no creo, pero, pero, pues ya es imposible saberlo, ¿no? Porque ya tenemos ese referente. Otra que creo que es muy similar a ese nivel, aunque creo que tiene pasajes un poco más, este, más aceptables, los cazafantasmas, este, la versión reciente. La de la tucada. Sí, yo no tengo problema que una película maneje alguna ideología de fondo, pero que lo hagan bien, o sea, por ejemplo, Mad Max tiene un seje feminista de fondo ahí, y está muy bien hecho, pero cazafantasmas es nada más, o sea, es, hay un chiste que se avientan que, o sea, que está puesto nada más para aventarte el, 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 el chorro ideológico, ¿no? Entonces, es ahí donde yo digo, si vas a hablar de un tema, hazlo, pero hazlo bien, no hay necesidad de utilizar una franquicia que ya funcionaba y que no necesitaba, por cierto, ni remake, ni secuela, ni reboot, ni nada, o sea, y tomarlo nada más para, pues, este, de construir, ¿no? Este, a la sociedad, o sea, yo creo que no, no funciona nada, este Chris Hemsworth tiene un papel de, de, de idiota que no puede con él, o sea, no, no, no sé, no, no me gustó, pero tiene momentos que la, me permite disfrutarla todas, de todas formas, mientras que la, el hijo de la máscara, pues, esa sí es un completo desperdicio. Sí, qué lástima de película, qué lástima de gastos de recursos para hacer ese tipo de películas. La verdad es que sí, se fueron como por, por todo eso acá, pero pues, ya viene una nueva cazafantasmas, supuestamente mejor, se ve bien el tráiler, Paul Rudd, a ver qué onda. Pues, ojalá, güey, porque la neta, la última película que nos ofrecieron, fue una verdadera desgracia, y no tanto porque sea película, sino porque como querían defender el género, y no lo pudieron hacer. Sí, exacto. Fue, esa, para mí esa fue la mayor decepción. Deja tú que sea una película, este, hecha por mujeres y para mujeres, sino que no llegaron, o sea, no le dieron. Sí, por lo sencillito. Sí, y bueno, estamos llegando a la recta final de todo esto, así es que mi última pregunta para todos ustedes, y quiero que la analicen y la piensen muy bien, y por ese mismo motivo creo que voy a comenzar. Yo primero, este, sería, ¿cuál es su película mexicana favorita por excelencia? Sí tienen una o en él, o nunca, no mexicana, por ejemplo, Jamie, que es de Colombia, una película de tu país que te guste por excelencia. A ver, empieza, ¿cuál es la tuya, Zeta? Perfecto, hay una película que se llama Raíces, no sé si la han visto. No. No, ni idea. Ok. Bueno, esta película son como una serie de cortometrajes, y entonces está bien cabrona, porque habla como del México contemporáneo, aparte es una película como de 1950, en realidad no recuerdo bien el dato de qué año es, pero hay una parte que me mama, que es un cortometraje que se llama El Tuerto, y es de un morro que literal es tuerto, y entonces todo mundo se burla de él por su desgracia física, entonces cuando va a la escuela se burlan de él, cuando va al mercado se burla de él, y la neta es que, les voy a espoilear el final, porque aparte, la neta sí me hizo chillar, y sí dije, chale, pinche gente culera. Este morro tenía un deseo de ver los juegos artificiales de su pueblo, aquí en México se acostumbra a que cuando hay fiesta del pueblo, hacen como una danza de un torito, y hay un castillo con fuegos artificiales, y entonces este morro va a ver los juegos artificiales, pero antes de eso, va a la iglesia y le pide a Dios que por favor, nunca jamás nadie se vuelva a burlar de él, y entonces llega la fiesta del patronal, este morro va, y empiezan a explotar los juegos artificiales, y le cae uno en la cara al morro, y entonces el morro deja de ser ciego, y se vuelve tuerto, perdón, deja de ser tuerto y se vuelve ciego, y entonces le dice a su mamá que por qué pasó eso, y le dijo que Dios lo había premiado, porque todos se pueden burlar de un tuerto, pero jamás nadie se va a burlar de un ciego, güey, está muy fuerte esa película, si tienen oportunidad de verla, Raíces se las recomiendo 100%, entonces vamos hasta Colombia, Jamie, tu película colombiana, y no puedes decir papá, no iba a decir eso, pues pese a todo lo que despotriqueé hace un rato, acerca del cine de comedia colombiano, lo cierto es que hay unas películas, películas muy fuertes acá, digamos bueno, pájaros de verano de Ciro Guerra, el abrazo de la serpiente, pues también es bastante conocida, creo que llegó hasta los Oscar, pero me atrevería a decir que una película llamada Matar a Jesús, sé que es de una directora, no sé cuál es su nombre, pero bueno, lo que pasa en Colombia es que la mayoría de películas, me atrevería a decir, cuando no son de comedias, tratan acerca del conflicto interno, y pues esta película no es la excepción, la voy a resumir un poco, la directora se llama Laura Mora, eso, vale, Laura Mora, bueno, les voy a dar una pequeña sinopsis de la peli, para que se animen a verla, pues la historia sigue a una chica, que es estudiante de fotografía en Medellín, y su papá es un profesor, entonces, bueno, esto no es spoiler, sucede al inicio de la película, y es el evento que desencadena todo, a su papá lo asesinan, en frente de los ojos unos sicarios, entonces, la película es muy bacana, es muy interesante, porque muestra toda esta negligencia, por parte de las instituciones, y como, y pues el conflicto, entonces, muestra este problema del sicariato, de las drogas, pobreza, pero es excelente, no cae en lo que acá se denominó, en algún tiempo, como pornomiseria, que era el resaltar las problemáticas sociales, con pues fines comerciales, sino, siento que esto no cae en eso, es una crítica, pero, pero siento que tiene más fondo, desarrolla muy bien su historia, entonces, la historia la sigue a ella, buscando al sicario que asesinó, pues a su padre, pero excelente, es muy buena película, muy recomendada. No mames, me gustó mucho ese término de, pornomiseria. Y a mí también, me hizo mucho ruido, Sí, güey, en este momento voy a googlearlo, y voy a leer eso, porque, creo que eso. Yo así que lo inventé, güey, no, porque creo que nosotros también tenemos nuestra pornomiseria, o sea, hablando por los mexicanos, que sería como La Rosa de Guadalupe, o las novelas mexicanas, creo que sería la pornomiseria, pero, habría que, o sea, habría que escudriñar un poquito más, sobre el término, para poder, saber si realmente caemos en eso o no. Así es que, Carlitos, cuéntanos tu película mexicana, por excelencia, que quieras recomendar. Para eso sí me la dejas difícil. Uy, la madre, güey. Y no puede ser de terror aparte, güey. No es del aspecto, no en el aspecto mal, lo digo, porque sí hay películas mexicanas muy buenas, no, pero en sí, la primera sería La Ley de Herodes. Yo creo que la película, para mí, la mejor de toda Luis Estrada, y una película que a mí me encanta, me da muchísima risa. Otra, que recomendaría Maquinaria Panamericana. Es bastante reciente, pero en sí, Maquinaria Panamericana, sí es una comedia que a mi parecer, sí es buena. Y la última, una película adolescente, que es bastante buena, que tiene un buen mensaje, y que tiene una buena relación en cuestión con la amistad, y lo muestra bastante bien, es sopladora de hojas. O sea, en cuestión de esas tres, esas tres las recomendaría, algunas más, un poco más, viejitas, se podría decir, unas más contemporáneas, pero para mí, sí llegan a ver una equivalencia, en cuestión a lo que es la calidad, y en cuestión a la diversidad de temas, la diversidad de géneros, que se puede abarcar dentro del cine mexicano. Bueno, le pedimos una, y nos regalaste tres. Te fuiste recio, vato, ¿eh? Es que, bueno, no estás para saberlo, Fercho, pero nosotros tenemos, como esa dinámica de al final del programa, recomendar tres películas, que a nosotros nos gusten, y creo que a lo mejor debimos haber hecho, desde el principio eso, y recomendar nuestras tres películas mexicanas, Carlos lo acaba de hacer, y pues si quieres Fercho, ¿quieres continuar con tus tres películas mexicanas, que te gustaría recomendar? Sí, pues mira, la verdad es que no estoy preparado para tres, pero sí les puedo recomendar una, que yo creo que cuando se habla de este tema, es la que siempre recomiendo, se llama, Arráncame la vida, es una película, ahorita googleé el año, es del 2008, no me acordaba bien del año, es del 2008, el director, aprovechando que lo tengo aquí enfrente, es este, ay wey, Roberto Schneider, Roberto Schneider, ajá, y él es el mismo director de Te estás matando, Susana, ajá, bueno, esa película que te estás matando, Susana, también es muy recomendable, sale Gael García, pero creo que esta Arráncame la vida, me gusta mucho recomendarla, porque es atemporal, ¿sabes? y fue, se me hizo un muy buen trabajo, me gustan las actuaciones, sale Ana Claudia Talancón, este, entre otros actores, y también se me hace un punto de vista, a lo mejor no por el director, pero desde el personaje feminista, y por la época, ¿no? es una mujer que fue forzada a casarse con un general, que después, pues obviamente este fue, pues mujeriego, bebedor, la maltrataba, pero ella empieza a agarrar la onda de que su rol, como mujer, no es el que ella quiere, ¿no? para ella, en la sociedad, entonces se me hace una película con un tema muy padre, con una estética, pues como dije, atemporal, y bastante recomendable, la neta está chida. La neta, a mí, yo tengo un tema con esa película, y tengo un tema con diferentes tipos de películas, que están basadas en libros, esta película es de una novelista que se llama Ángeles Mastreta, y que tiene un chungo de libros así, que justo reivindican como a la mujer en la vida del machismo mexicano, y entonces, a mí no sé si estoy a favor de la propuesta, pero sí me parece que es un buen concepto que hagan este tipo de novelas, y que las lleven al cine, pero Ángeles Mastreta es una de mis autoras favoritas, y entonces creo que por eso prefiero más el libro que la película, pero es tu recomendación y no la mía, y yo soy un imbécil, acuérdense de esto, señores, pues escuchas, yo soy un imbécil, a mí no me hagan caso. No, mira, para ser honesto, yo no sabía, no sabía tanto de eso, de lo del libro, está chido que me lo compartas para saber más de la autora, porque se me hizo muy padre el mensaje de esta mujer, y coincido contigo, muchas veces los libros siempre van a superar a lo mejor una película, pero después ya por otras cuestiones que a lo mejor podríamos hacer un programa al respecto, pero sí estaría de acuerdo, si hubiera leído el libro creo que estaría de acuerdo contigo. Tiene, este Ángeles Mastreta, tiene un libro que les recomiendo, perdón que me meta en este pedo y que, pero si pueden leer, este, Mal de Amores, puta, es una joya del libro, con ese libro se ríen, lloran, y me encanta porque no tiene un final feliz, pero tiene un final que nos deja satisfechos, entonces, es la recomendación. ¿Cómo se llama Mal de Amores? Ajá, Mal de Amores. Va. De Ángeles Mastreta. Y entonces la neta, si pueden leerlo, la neta mi recomendación. Este, Osvaldo, por favor, tus tres recomendaciones de las películas, y por último, Jamie, para que tengas preparada tus últimas dos películas. Mira, este, a mí, me cuesta un poquito el cine mexicano, la verdad, este, por el tipo, como les dije, el tipo de historias que más me gustan, pues, aquí no existe casi ciencia ficción y demás, entonces me cuesta, los dramas no se me dan mucho, y aquí hay mucho, o comedia o drama, ¿no? Entonces, eso ya de entrada no me puede mucho, ¿no? Pero, hay uno, hay dos películas que sí recomendaría, este, ya las había mencionado en otro podcast, este, de hecho, cuando hablamos del cine latinoamericano, El Violín, este, que es una cinta del 2008, si mal no recuerdo, en blanco y negro, pero es bastante buena, habla de una guerrilla, en regiones, este, allá al sur de México, y cómo, este, se están preparando, pues, para poder combatir al ejército, mientras se prepara, pues, la guerrilla, un viejito que tiene un violín, precisamente, este, va, va directamente a donde se encuentra el ejército, este, bueno, él va y se encuentra con el ejército, más bien, y por azar, desde el destino, termina tocando para ellos, mientras, entonces, cada día que él va a tocar, él consigue información, para llevarla, a los, a la guerrilla, y, este, y, pues, ahí se va desarrollando la trama, ¿no? Sin contar spoilers, por ahí va, tiene que ver mucho, cómo, pues, este anciano, este, pues, va jugando un papel importante, en cómo se desarrollan los eventos, mientras él va a tocar, este, a la gente del ejército, pues, ahí va escuchando, este, cosas, y lleva la información, esa, y la de la zona, que es un thriller, es, está, está bastante bueno, habla de, pues, una sociedad, este, pues, casi distópica, donde hay, una colonia muy avanzada, de mucho dinero, que está dividida por un, por un muro, tipo el muro de Berlín, Y un, un niño, por cuestiones del, del barrio pobre, que está afuera del muro, termina entrando al vecindario, este, y, pues, va generando problemas, precisamente, por este choque de, de, de clases sociales, se va desarrollando, una situación delictiva, por ahí, que se, que se tiene que investigar, y, pues, habla tanto de, de la desigualdad económica, este, la corrupción en la, en la, de la policía, por cómo se van dando las investigaciones, este, es una película muy buena, este, y la verdad que me sorprende, pues, porque no es muy usual, un, un thriller de este tipo, pues, aquí, aquí en México, entonces, ¿Puedes repetirnos el título? La zona. La zona. Perfecto. Sí, muy buena esa, este, muy recomendada. Perfecto. Este, Jaime, tus últimas, dos películas colombianas. Eh, pues, vale. Ok, bueno, se podría decir que yo ya di dos recomendaciones, por ejemplo, la estrategia del caracolí, matar a Jesús, eh, pero pues no, eh, de todas maneras diré otras dos. Mmm, Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria, gran cineasta colombiano, reconocido también por La Vendedora de Rosas, de pronto la han, la han visto, la han escuchado, eh, pues, es otra película que trata, igual, el conflicto, pero, desde otra perspectiva. Entonces, eh, trata acerca de un grupo de jóvenes en las comunas de Medellín, en barrios marginales, eh, y pese a que, pues, la historia sigue a varios protagonistas, y, pues, como se desenvuelven en el día a día, entonces, eh, sí, por ejemplo, mientras unos trabajan en, por ejemplo, venden drogas, otros van a robar autos, etcétera, etcétera. Eh, pero el giro que le da Víctor Gaviria en la película al tema del conflicto, es que el protagonista, o uno de los protagonistas, Rodrigo, eh, él no está involucrado en ningún, como de estos asuntos, eh, y encuentra la música como un escape, eh, más especialmente el punk. Y, hay que resaltar que, pues, las bandas, eh, o más bien, eh, la banda sonora, que suena, pues, en la película, eh, pues, está, son ellos los, los mismos actores, que, sí, son personas de Medellín, chicos de Medellín, eh, pues, son los que tocan. Entonces, súper recomendada, eso es cine de culto colombiano. Y, para salirnos un poco de esta dinámica del conflicto, eh, voy a recomendar Niña Errante, de Rubén Mendoza. Es una película de 2018. Eh, entonces, sigue la historia de una familia a la que, pues, se le murió, digamos, eh, a ver, sigue la historia de unas hijas a las que se le murió el papá. Eh, y son hijas de distintas madres. Entonces, eh, es muy interesante porque nuestra protagonista tiene, como, más o menos unos 13 años. Entonces, está descubriendo muchas cosas del mundo. Eh, y entre esas cosas está, pues, descubriendo su sexualidad y lo que significa ser una mujer. Eh, y junto a sus hermanas, pues, empieza a explorar todo esto mientras llevan el duelo, pues, del papá y todo lo que involucra. Eh, súper recomendada Niña Errante. Perfecto. Y, pues, bueno, mis últimas dos recomendaciones. Yo creo que una que no se deben perder mexicana y espero que no, que ya la hayan visto. Se llama Los Olvidados de Luis Buñuel, de 1950. Y la última que quiero recomendar, y que la neta me parece una excelente comedia, El Esqueleto de la Señora Morales, de 1960, de Luis Alcoriza. Más bien, es un guión de Luis Alcoriza y es de Rogelio González. La neta, es una comedia que no se pueden perder, porque aparte son de esas comedias bonitas, antañas, que tienen ese humor blanco, pero también tienen cosas súper siniestras. Entonces, juega como con estas dos vertientes y creo que es súper bien lograda y pues es la recomendación del día. ¿Alguien más tiene algo que decir para finalizar este bonito y lindo podcast? ¿Cómo se llama la película de terror de esa viejita de una escuela mexicana? ¿Es la del viento tiene miedo? ¿Está el viento tiene miedo? Al viento tiene miedo, sí, es correcto. También la recomiendo, ya. Para Carlos, que le gusta el terror, puedes ver Hasta el viento tiene miedo y también puedes ver Cronos, que es del Señor del Toro, y donde ahí hace como su mancuerna con este vato que interpreta a Hellboy, ¿cómo se llama? John Perro. John Perro. John Perro. Ah, no, Ron Perro. John Perro sale en esa película. Ron, Ron Perro. Entonces, este, para que Carlito se dé un quemón con el cine de terror mexicano. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo y por habernos escuchado hasta el final, Si se quedaron hasta el final, por favor, recomienden el podcast. Les recordamos que tenemos una página en Facebook que se llama Dinka Sin Estudios. Perro, dinos tu canal. ¿Cómo se llama? ¿Y dónde te pueden seguir? El canal es Butaca VIP y si me quieren seguir estoy en Instagram como Fernando-Besauri. Ahí los espero a todos. Perfecto. Jamie, ¿Algún lugar donde quieres que te sigamos? ¿Alguna recomendación? No, de momento la página de Dinka. Ah, perfecto. Y bueno, pues, muchas gracias a todos. Este, pues, se despide su servilleta Z. Le agradecemos a Jamie. Jamie, di adiós. Hasta luego. Muchas gracias por el espacio. Un placer conocerte, Fernando. Igualmente, muchas gracias, Jamie. Carlitos. Pues, cuídense todos. Igual, un gusto estar aquí otra vez. Sigan la página de Dinka y, pues, nos vemos, nos vemos. Osvaldo. Pues, un gusto, como siempre, este, pues, sigan la página y, este, y, pues, nos vemos, Dios mediante, en la próxima edición. Dios mediante. Y bueno, pues, muchas gracias a todos. Les deseo un excelente día y recuerden que a nosotros nos caga el cine de comedia mexicano. Bye.